Así que te vais pa' Gringolandia. Te voy pa' Gringolandia, hermano. Igual me iría con Manuel, weón. Me gustaría irme con este, weón. Pero no, complicada la, weón. Te vuelvo a insistir, weón. No tener esa posibilidad de llevártelo, weón. 6 meses, no, weón. Es una posibilidad. Oye, y... ¿No te gustaría cuidar a mi perro 6 meses? ¿A tu perro? Sí, yo todo lo conocí, weón. Es que es un buen perro, weón. Es como un humano más, weón. Vos sabés que es un humano más, weón. Mira. Oye, Nico, pero, weón. ¿Por qué no...? No te... No te llevas allá, Manuel, weón. No, pero, weón. Viejo. Relájate, mira. Te la llevas ahí pa' la casa, le decís, le metís la pichulita, en ese sentido, weón. Ah. Lo cruzáis, yo vuelvo, tenemos perros. Manuel, Manuel. ¿No te quisieras con él? ¿Cómo andáis de plantita? Revolución desde la cuchara, que se expanda en la atmósfera. Provecía pa' la tierra, no más policía y no más guerra. Respeto pa' la biosfera, estratega, pa' todo aquel que persevera. Y a pesar de la barrera y de la ceguera, pa' los que ponen la semilla en primavera. Sin miedo esperan, así, ópera, mi ópera. Fuera, con tu ropa y tu máscara. Tú, en la disco, yo, escribiendo, decora. Colores que perforan tus orejas. Y tus ojos lloran, quieren verme más. Más. Porque de naturalidad. Naturaleza compre una bonita. Ya, weón. Ahora vos la pescáis. Trae la pieza. Y le hacís pebre. Si la weón vino pa' acá, ¿por qué quiere darte, weón? Dile, weón. Dile que se va. No dejes que se vaya, weón. No dejes que se vaya. Ya, weón, dile, dile. Vamos, ahora, dale. Uno, dos, tres. Ahora. Ah, la concha tu madre. Soy de otro planeta. Dejo constancia. Huele mi fragancia, mi aroma. Mi verdad puede dejarte en coma. Piruja, caminando, se metió en tu zona. Corona. Es corona. Irugona. Yo soy el honda, el mapuche, la aimara. Que pide que se le escuche, pa' dejar las cosas claras. Nosotros con puño, pero en dispara. Me queda claro, que de la vida no entiende nada. Por eso nada en mi lava. Te acaba con la maldad humana. Respira, la paz que emana la mañana. No, no, no. Recompenso fácil. Había entendido. Facha. Te ves fácil. Te ves fácil. Te ves fácil. Lo voy a disfrutar como corresponde para inspirarme en algún tipo de proyecto más adelante. Te ves fácil. Te ves fácil. Te ves fácil. Te ves fácil. Gracias.